¿Qué pasa con Ricky y su padre? Señores, nos encontramos con Ricky y con su padre, el cual en el día de ayer lo intentaron asesinar en la 15, después de él haber venido desde la RISEC. Y nosotros pues queremos ampliarle, queremos que él nos explique por qué, por qué lo intentan asesinar, él que se ha visto envuelto también en otros intentos de asesinato contra él. Ricky, cuéntanos qué fue lo que pasó, tú tenías la advertencia ya de todo esto. Sí, la primera vez me tuvieron a matar, me tuvieron a matar y el tren pasado tenía incapacitado. ¿En qué tiempo fue eso? Sí, eso fue el 28 de marzo del año pasado, quedé vivo, gracias a Dios, un milagro de Dios quedé vivo. ¿Cuántos tiros te dieron? Me dieron como hecho un pato de bala. Estoy aquí de pie, gracias a Dios, estoy negociando, tengo un colmado, soy negociante. Fue y me amenazaron a mi negocio una vez, me amenazaron de muerte, fue una persona en un motor y en un carro. Y allí estoy compartiendo con el primo mío, en su casa, estamos compartiendo, como día de la mañana, no compartiendo, ahí con la esposa de compartiendo. Cuando yo me voy que subo, me fueran como 15 o 20 hombres. ¿15 o 20 hombres? Intentan, intentan matarme de nuevo, entran a tiros y hasta la gente los puntos tiran tiros que llevaban. Eso fue un intercambio de disparos que yo estoy vivo, gracias a Dios. ¿En la 15 con qué? Eso fue en la 15 con 13. El sector San Martín. El sector San Martín. Anoche. Y han intentado todavía matarme, están mandando a Nueva York, el hermano Martín Mayuba, gran fiel, se ha referido a mí a matarme con su gente, ya de caso mío una persona detenida. ¿A quién? A Isaias Beato. ¿Por qué? Por intento de homicidio contra mí. ¿Eso qué le disparó? ¿Eso le estuvo ayer? ¿Eso le estuvo anoche? No, está detenido, ya está detenido. Ahí va a varias horas de retomar, había una persona que ya estaba tomando para atender el asunto. Fui a la eficacia, me amenazaron, me llamaron de amenaza. ¿Cuándo? Hace el viernes pasado, que me daban el decreto de mayo. ¿Para qué? Que yo no estaba vivo. ¿Te cobran algo o qué? No, no le debo a ellos, simplemente por colaciones de casos que han pasado, quieren tomar como venganza contra mí. ¿Cómo cuáles casos? Como el caso de Martín, varios casos que han pasado de familia de ellos, problemas de ellos, quiere decir que yo estoy implicado en esos casos. ¿Qué Martín? Martín Simson. Martín Simson. Es el mismo Day y un hermano de Martín, el único que dice Mayuva, que es un viejo, le voy a enseñar a la foto, es un sinvergüenza. Porque él, cuando a los dos días de pasar el caso de Ricky, publicó algo, como una burla, le dijo que el sobrino Martín no se ha dado paso. O sea, como una especie de burla. Está en la combinación. Y después de eso, han estado llamando, llamando y van a donde Ricky, le dicen, dile a Ricky que lo de ahí va a llegar. O sea, y ahora que Isaía lo trajeron que está preso, supuestamente el abogado que lo está defendiendo, a Isaía, le dijo que había dos opciones. Una era negociar con Ricky y otra era darle para abajo. Entonces, nosotros estamos averiguando el nombre del abogado de Isaía, porque fue Isaía que le hizo un comentario a otra persona. Y había una persona que estaba ahí, que conocía a uno, y se quedó de una vez llamó, y yo, Ricky, ten cuidado, porque supuestamente el abogado de Isaía dice que había dos opciones, o negociar contigo o darte palabra. ¿Qué es negociar? Ellos como que dan un acuerdo. Le voy a decir el abogado, yo no soy un santo, pero tampoco estoy manco. Pero ya la policía, la policía no ha hecho nada, respecto a mis casos, nunca ha hecho nada. Ahora el fiscal Willy está al cabo de mi caso, está investigando mi caso, si ha hecho algo. Yo ahora mismo tengo un guermado, soy negociante, estoy tranquilo, retirándome a la sociedad. Ahora sí le voy a decir algo, yo no me voy a dejar matar. Yo no soy manco, yo no voy a dejar matar, la autoridad está ahí, sabe los problemas que hay, que hay, de esos nuevos delincuentes. Que hay, que le cobran el dinero a la policía. ¿Cómo? Que le cobran el dinero a la policía, le trabajan para la policía. Y todos los días hace un tiroteo en rabo chivo, un intercambio de disparo a caballo con rabo chivo, y tiroteo, y tiroteo, y la autoridad no hace nada. Por el grave. Y sabe quiénes son los que lo hacen. Hace negocio con la policía. Ellos están claros, y le pagan a la policía por poder andar de manentrón encima. Nosotros tenemos videos, ¿vale? ¿De qué? Videos de la policía, porque viene, se le ha tirado al colmado, sin ninguna autorización. Ahí está Clemente, que lo sabe. Sin una autorización van y se meten al colmado allá, y que buscando armas y buscando... Ya uno sabe que, el 17 de diciembre del 2015, es mi cumpleaños, y él fue con el niño de él, a llevarme mi coche allá al trabajo. Yo trabajo en una prisión privada. Y de allá para acá, la policía se le... Con todos los armamentos, dije que buscando armas, y andaba con sus niños, y el niño está nervioso desde el punto. Ya la policía ha ido a mi negocio. Me mandé a la dirección de control de droga, anoche, como a las 11 de la noche. ¿Para qué? No sé para qué, porque yo no vendo droga. Tengo un colmado ahí que me ha afectado, mi colmado bajó mucho, con la presión de la policía. Me ha afectado mi colmado. Ya esta mañana estaba la guava de homicidio frente a mi colmado, no sé buscando qué. El colmado está abierto, y voy a estar en mi colmado. Y responsabilizo a la policía de lo que pueda pasar, de la situación que está pasando hoy en día, para no quedar a tomar cartón en el asunto conmigo, como yo soy el pendejo, el rique es el pendejo. Ahora, en mi capacidad como yo estoy, no estoy a enfrentarme con ninguna gente a tiro. En mi capacidad, en mi situación que yo estoy pasando ahora mismo. ¿Por tu salud? Por mi salud y en mi capital que yo tengo. No tengo el movimiento de enfrentarme con ninguna gente. Entonces, te están acusando de participar en la muerte de Martín Simpson, allá en San Pedro, cuando lo quemaron la jipeta. Cuando pasó eso, yo estaba detenido. Estaba preso por la muerte de Jovelliente, me acusaban. De Jovelliente, exactamente. ¿Cumpliste o demostraste de mi inocencia? No, usted es mi inocencia. De manera que, usted está haciendo, ha sido varios los intentos que han hecho contra usted para matarlo. ¿Usted está acusando específicamente a quién? Yo específicamente, yo acuso a Mayuba y a Ranfiel. No por miedo, ni que lo acuso, ni que esto, sino que ya sabemos todo lo que hemos andado a hacer. Y tengamos un hijo de Martín, de crianza, de crianza, y Mayuba, los manipulares, para que hagan un trabajo, junto a dos demás personas. Hay más personas que tienen un bien de arresto, no voy a decir los nombres, en cualquier momento se la va a dar a la pública, que estaban presentes por el caso mío. Entonces, ¿usted entiende que la policía es la responsable de que estos actos? Hechos, porque en el principio ellos saben quiénes fueron. Y ellos no han hecho todo, y nunca se le ha hecho ningún sometimiento. Ahora investiguen todos esos tiroteos que se llaman grabos chivos, nunca han agarrado nadie preso. ¿Qué pasa con esos tiroteos? Estamos cansados de los tiroteos también, para acá mismo, a la misma comunidad. De los tiroteos, de los enfrentamientos y cambios de tiros. Ves en frente a veces, ese tiroteo a la noche que pasó. ¿Ustedes me entiende? Y la policía no hace nada. Ahora quieren buscar a un culpable. Ahora quieren buscar a una opción de Ricky, ya no le negocio de Ricky. Dañarle la imagen a mi negocio, como me han engañado. Pero va a decirle algo, yo no estoy manco, yo no me voy a dejar de matar. Yo no me voy a dejar de matar, porque ya he intentado matarme en mi negocio y la policía no hizo nada. Aquí no hay justicia, aquí no hay autoridades. La toma en contra de uno mismo. ¿Están me entendiendo? Eso es así. Yo le dije a él, que eso es cuando viene a ver, es planeando, como dice, allá está preso. Anda buscando una forma de cómo ellos inculpar a los demás, entonces para culparlo a él. Pero usted ve la situación que ese muchacho está, que perdió, perdió una pierna y casi a la gente pierda hasta la vida. Entonces, es como ahí tiene la facilidad. Él salía a correr y a tirar, a tirar a nadie. Y más la cantidad de gente que andaba ayer anoche. También usted quiere dejar claro que usted no está en ese tipo de actividad en contra de nadie. Yo no estoy en actividad en contra de nadie, Alex. Pero si me hacen un asomo, lo creo a la sociedad y a la opinión pública y al jefe de la policía, yo no me voy a dejar de joder. Porque ayer me vi en un tento que luché por mi vida de nuevo. Usted me entiende. Y estoy vivo, gracias a Dios, otra vez. ¿Cómo te salvaste? Salí de la rueda. ¿Salieron personas? Salí de todas. Y si tú venís de la rueda, te juicería con una persona que estaba armado. Pero que yo hay cámara. Y hay videos donde están, porque no van a sacar, porque salí a favor de ellos. Yo fui a ser jier con una persona, tenía una pinola en la mano. Me resuelve el nombre de esas personas. Forcejeé con esas personas. Forcejeamos en el forcejeo. Él con una pistola encima. Y los otros tirando tiros. ¿Se la quitaste? No, pude quitarle la pistola. Ese es malo por un callejón. Se le corrió. Ahí mismo, la 13.8. Ahí mismo hay cámara, por ahí hay cámara. ¿Por qué no buscan la cámara? Porque no le conviene a ellos, porque está a favor de ellos, la cámara. Usted me entiende. O en contra de ellos. En contra de ellos. En contra de ellos. En contra de ellos, porque si ellos quieren enseñar, si no dan enseñar. Usted me entiende. Si está a favor de ellos, ellos no van a enseñar, porque salen todos estos hermanos. O con hay más lag y de todo, que están ahí, por ahí hay más cámaras, más no es esa. Pero están a favor de ellos, porque ellos son de para allá abajo. La gente está a favor de ellos y no dan las imágenes. No, porque las imágenes son casi mi familia de ellos los que están todas las imágenes. Que si hubiera sido el contrario, inmediatamente, hoy en día, saliera la luz, la cámara. Y se vieran todo lo que tiraron, todo lo que se ha metido usted ahí. ¿Y usted sabe cómo que le llaman a la banda? ¿Cómo es? Los peines lagos, imagínese. Porque andan con una pistola y le alertan con unos peines. Entonces, ese es el nombre que ellos tienen. Les vamos a enseñar fotos de ellos mismos, de publicaciones de ellos mismos. Haciendo alarde de que ellos son los que mandan grabos chivos. Y en todas partes, San Francisco, más fuerte. Bueno, entonces es difícil la situación y usted lo que quiere es que le dejen tranquilo. No, yo sigo a mi colmado de pie, a la policía que tome que tiene el asunto. De que no me quieran como venir a juzgar a mi colmado, que ya andan ahí, andando a mi colmado. Mi colmado está abierto, yo sigo siempre a mi colmado firme ante la sociedad. Ahora, si intentan hacer un intento, hacerme algo, yo no me voy a dejar rodearlo. Que esté clara la opinión pública, lo que está pasando conmigo. Seguimos en el pulmón.